Bueno, un partido que hemos tenido muy bien controlado hasta el último minuto y medio. Hemos ido practicando por delante o empate durante todo el partido y al final en dos faltas tontas, se nos ha complicado el tema, el empate es un error nuestro y el último gol también. Por el deportero, con la intención de detener el balón hasta el final, tener una ocasión y si no teníamos una ocasión, pues tener el balón. Hemos jugado y bueno, se ha quedado mal, no hemos jugado el penalti, nos ha quedado el partido. Sí, pero ya son tantas, ya no es ni la primera ni la segunda, ya está, es lo que hay. Se ha quedado todo al revés en el último minuto y medio y ya que yo creo que no me ha parecido perder, pero al final pues bueno, hemos arriesgado quizás demasiado a falta de tan poco tiempo y nos ha costado el partido, nada más, siempre hago lo mismo, pero es que no hemos perdido por sacar el portero. No hemos perdido por sacar el portero. Nos han empatado en la quinta falta y teníamos el partido totalmente controlado, no nos estaban haciendo absolutamente nada en el cinco, estaban defendiendo muy bien y ya que digo, se nos ha complicado en las dos faltas que hemos hecho, pero estábamos defendiendo bien en cuanto el empate, bueno, pues eso, un error nuestro y insisto que el último gol, pues bueno, al final nos habíamos jugado, pero nos habíamos jugado para el jugamento de alguna forma y nos he hecho bien y ya está, pues así, ganamos todos. Nada, ya te digo que, bueno, nuestro partido es todavía peor que el de hoy en cuanto a lo que pasa en la pista, que no se refleja en el partido y esta temporada no se ha llegado a seguir y más, pues tenemos otro partido a seguir convirtiendo y ya está. Ya lo he dicho, no lo hemos decidido perder y hemos perdido, eso es lo que nos ha reflejado el marcador. Cualquiera que haya visto el partido y le peor el resultado, pues bueno, ya ha hecho el partido de todo lado y tal, pero desde luego se puede dar cualquier resultado, pero la derrota de lo que se trató también, no se ha dicho bastante tiempo, no sé yo, ya está. No me he hablado nada de los árboles. Sí, bueno, sabes, esto es el juego, pero hemos podido meter algún gol cuando estamos ganando de uno, no lo hemos hecho y ya te digo, al final, de la forma más tonta, nos han hecho los dos últimos árboles. Esto es así, es porro y es lo que tenemos de nosotros, vamos en casa, de nuestra gente parte y ya está, si ganamos estamos en Ciudad Real y eso es lo único que me importa. Llevamos el último partido dependiendo de nosotros mismos, llevamos dos meses jugando con tres cambios y el equipo está haciendo buenos partidos, está convirtiendo muy bien y bueno, nos está faltando la visita de acierto y a veces pues, por ejemplo, como a partir de eso, pues no hemos sabido jugar esos dos tíos. Un partido bueno, un partido muy igualado, como se esperaba. Es verdad que en la primera parte creo que hemos sido, creo que superiores, excepto a los dos gols, las primeras jugadas iniciales, creo que hemos regalado dos goles, el primero hay un saque de banda que entra medio de rebote y el segundo, pues bueno, acierto no quiere esforzar la sienta falta y bueno, yo mismo no estaba porque la ganó nada, así que, me he ido regalando el segundo gol, me hemos repuesto bien, a los dos mazazos y bueno, en la segunda parte pues creo que hayan salido mejor que nosotros, las dos de la primera ocasión que han tenido sido bastante claras, el partido pues bueno, un tiro al palo y el rebote a un jugador de ellos y los marca y a partir de ahí había una fase de partido donde el público se ha caído abajo, los jugadores se querían pero no podían y bueno, y han pasado muchos minutos sin que sucediera nada, dos o tres jugadas a reseñar, incluso alguna que hubiera sido precante o más de una, pero bueno, en líneas generales, un partido muy igualado, hemos llegado al final con empate, hemos llegado con portero jugador, ni a serio que ni ha salido mal, hemos tenido otra ocasión en el clan, que es lo que se pide con el portero jugador, lástima que no hayan entrado y bueno, y al final pues bueno, ella no ha llegado con portero jugador, no sé si para, de verdad, ir a por el partido o para quedarse con el puntito, saliendo que bueno, en la última jornada tienen un partido de escasa contra un rival directo, así que no lo sé, al final hemos robado, hemos robado una y bueno, y creo que una falta clarísima, clarísima vida pues con el doble penalti con la presión que suponía pues la ha ejecutado perfectamente y ahora mismo, bueno, está acercando el pase de cobre. Bueno, al final la clasificación ha sido durante toda la primera vuelta, creo que hemos hecho una muy buena primera vuelta, donde no ha faltado efectivamente desde determinados momentos para habernos clasificado antes, pero bueno, al final es un cúmulo de cosas y creo que sobre todo la afición a lo que mejor le sabe pues un triunfo para recordar por cómo ha sido en esos últimos diez segundos, pero bueno, al final no era solo un partido sino solo el cúmulo de muchas, muchas circunstancias, mucho trabajo durante toda este, durante todo el domenio y desde agosto que empezamos, creo que fue nuestro equipo que empezamos y bueno, creo que también nos merecíamos porque había partidos que se han escapado y que tampoco merecíamos tanto castigo en otros partidos. Sobre todo me alegro por la afición, por cómo ha disfrutado, por cómo hemos visto de nuevo un pabellón lleno y pues como se queda pequeño el pabellón para lo que está haciendo este equipo. Ah, bueno, sí, bueno, sí, tú dices que el Valle, vale, perdón, estaba pensando en el último cual. Sí, bueno, al final Solano creo que está trabajando bien durante esta primera vuelta, la verdad que a lo mejor no esperábamos un poquito más de él porque acabó el año pasado muy bien, y bueno, no ha tenido un partido fácil, pero bueno, creo que ha sigo intentándolo, es un jugador que falla y falla bastante, pero hay que agradecerle que siempre sigue intentándolo y a pesar de ciertos murmullos que se le digan a la verdad a veces, pero eso es, eso significa que a un jugador que quiere, que a veces no le salen las cosas que quiere, pues esa falta directa, pues como tú dices, pues creo que será un buen sabor de boca a su vez. Gracias.